Una muerte tan súbita como imposible, una manifestación paranormal en mitad de un accidente que quebrará por completo tu realidad. Y hasta un espectro que se manifiesta en mitad de una exploración urbana. Inquietantes videos de terror que forman parte de los metrajes más increíbles llegados a mi correo en el último tiempo. Y que hoy tendrás el privilegio de ver, porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 6 videos de terror extremo que te harán enloquecer. Número 6 Iniciamos ese top con un video sumamente extraño. Algo que, natural, no puede ser. Fue enviado a nuestro correo electrónico por Womack Mason. Para él, esto va más allá de algo paranormal. Para él es algo endemoniado. El registro captado por una cámara de seguridad muestra lo que luego se supo. Fue la fatal caída de un ciudadano de origen haitiano al interior de un minimarket. Sin embargo, para Womack, lo inquietante ya es la extraña forma en la que el hombre se desploma. Te mostraré el video, pero te adelanto que por políticas de YouTube, no podré poner la caída completa. Observa. Todos conocemos el término de muerte súbita. Es un fallecimiento repentino. Generalmente ocurre por fallas en el corazón. Sin embargo, para nuestro suscriptor, hay algo que no encaja aquí. Es extraño que caiga tan repentinamente al suelo. Como si lo hubiesen tumbado. E incluso, da la sensación de que algo alejara la pierna. ¿Lo ves? De ser un infarto debería haber caído de a poco, afirmándose el pecho. Se debería haber desplomado de forma natural. No como si una fuerza enorme lo hubiese azotado contra el piso. Además, no podemos pasar por alto un aspecto clave. El vudú de la cultura haitiana. Una práctica envuelta en el misterio y el terror. En estas ceremonias, no solo se realizan rituales. Sino que se cree en la posibilidad de pactos con entidades oscuras. Seres que están lejos de nuestro entendimiento. Para nuestro suscriptor, este caso podría ser un reflejo de estas prácticas. ¿Te imaginas que un poder así exista? ¿Te imaginas que lo que realmente pasó aquí, es que un tercero provocó esto? Invocando entidades inexplicables. Una idea que para nuestra paz mental, ojalá esté errada. No puedes luchar contra algo así. ¿Qué opinas? Si crees que eso fue natural, puedes explicarlo. Deleo en los comentarios. De esa república dominicana, Jeffrey, me escribió mi correo mostrándome un registro captado nuevamente por una cámara de seguridad. Pero esta vez presentándonos un contexto completamente diferente. Según él, lo que verás a continuación es un espectro en bucle. Un fantasma que pasa una y otra vez por pantalla, y que se comporta exactamente de la misma forma. Será verdad. Presta atención. ¿Qué opinas? 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 No puede ser un reflejo de la luz, ya que ocurre aún cuando no existe ningún vehículo ahí. Tampoco se trata de humo en suspensión, pues su forma es bastante definida. Fíjate, mantiene su forma durante todo el recorrido. Pero lo que más me llama la atención, es que la escena parece repetirse, como si en efecto aquel ser estuviese atrapado en una especie de bucle temporal. ¿Lo notas? Si recuerdas, ya hemos tocado este tema en anteriores episodios. Seres que parecen repetir de forma perpetua lo que fueron sus últimos instantes de vida. Este fenómeno me hace pensar. ¿Son estas apariciones un atisbo de un mundo más allá del nuestro? O quizás, un recordatorio de antiguos errores. O más importante aún, una señal para los vivos. ¿Se estará intentando comunicar? ¿Preguntas para reflexionar? ¿Qué crees tú? ¿Algo paranormal o algo con explicación? Déjalo en la caja de comentarios. Número 4 Lo siguiente es una impactante grabación publicada en el canal de YouTube, Lupis Gamer. Donde la mujer que ahora ves en pantalla, comenzó junto a su hija y a modo de juego, a realizar un ritual de invocación llamado Sarita Sarita. Este consiste en el lanzamiento de monedas y hacer preguntas. Supuestamente, el espíritu de Sarita te responderá a esa pregunta usando el resultado de las monedas. Pero, ¿quién es Sarita? Se dice que fue una niña indígena que realizó un pacto con el diablo. Quedando para siempre condenada a saberlo todo. Pero a vivir en el limbo por toda la eternidad. Mira el resultado que Lupis Gamer logró de este ritual. Una vez logres entrar, puedes consultar a las monedas cualquier cosa que se responda con ella. Tres opciones. ¿Cómo? ¿Pasaré el examen? ¿Tendré pareja? ¿Mi madre se curará? Hay, sin embargo, cuestiones que es mejor no realizar en este juego. Preguntas como... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se cayó? No sé. Oh, muchachos, se quebró algo arriba y no hay nadie. Estamos completamente solas, Regina y yo. ¡Hala! ¿Qué pasó? No hay nada. ¿Qué pasó? ¿Qué? No hay nada quebrado, no hay nada tirado. ¿Se quebró algo? Sí. ¿Se quebró algo? Se escuchó que se cayó algo y se quebró. Se escuchó que se cayó algo y se quebró, pero no. ¿Se quebró algo? No hay nada. Ay, no hay nada. No va a estar el pantalón de Saúl que se cambió y se fue. ¿Te gusta? ¿Qué rayos? Otra vez. Otra vez. Otra vez. Sarita, Sarita, ¿podemos entrar al juego? Sí, 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 sí. Sí. ¿Qué fue? Qué miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. Inexplicables ruidos y extrañas sombras son las cosas que sus seguidores comienzan a notar y que dejaron en los comentarios. Sin embargo, lo más impactante ocurriría casi al final de la grabación, donde la cámara es testigo de lo verdaderamente imposible. Marita, Sarita. Al final, espero que me sigan un video. Tal vez. Tal vez. ¿Qué pasó? 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 La situación se sale completamente de control, logrando captar una mano que jamás debió estar allí, por lo que decidieron terminar abruptamente con el juego. ¿De dónde salió aquella mano? ¿A quién le pertenecía? Es algo que ellas no quisieron indagar. Un claro ejemplo de que rituales como estos no son un simple juego, que si no se toman con la seriedad que se requiere, podrían acarrear graves consecuencias. Número 3 Gran parte de los videos que conforman este top fueron enviados por mi audiencia. Si conoces o posees material similar que te gustaría que viera, no dudes en enviarlos al correo graves en pantalla, o a mis redes oficiales. Sin más, continuemos. Número 3 Este video es nada menos que espectacular. Sutil, sí, pero espectacular de todas formas. Verás, Naomi Guadalupe es la suscriptora que en mi correo asegura estar completamente impactada después de presenciar una inquietante situación transmitida en vivo por redes sociales. Cuenta que uno de sus vecinos comenzó a transmitir las lamentables consecuencias que dejó un fatal accidente de tránsito ocurrido cerca de su casa. Una situación que, de triste, pasó a perturbadora. Cuando durante la transmisión, la manta azul que cubría el único cuerpo que seguía en el vehículo, se levanta misteriosamente. Es más, se queda así, levantada hasta el final. Observa. Voy a utilizarla por varios minutos porque gravemente lesionada. Y el hecho es que... Bueno, ahí se está levantando la sábana. Impresionante. No sé si ustedes lo vieron. Se levantó la sábana azul. Por cierto, hoy... Te recuerdo que esta fue una transmisión realizada en vivo y en directo De un evento sumamente delicado Y por lo demás, triste Que terminó con la vida de algunas personas Por lo que el solo hecho de pensar en una posible manipulación Ya resulta bastante repudiable Sin embargo, este no parece ser el caso De hecho, quien realizaba la transmisión Quedó tan desconcertado como Naomi ¿Podría deberse a la acción del viento? ¿O crees que algo levantó aquella lona? Déjame saber qué opinas Número 2 El siguiente video viene de la mano de Mark Steininger Un suscriptor de Nevada Que me adjuntó un fragmento de una de sus tantas exploraciones urbanas Mark me cuenta que tiene el plan de crearse un canal de YouTube Basado en viajes Pero primero está entrenando El mismo me cuenta que odia cómo se escucha su voz Pero sobre todo Lo monótono que suena sus videos Es por ende que dos veces por semana Y por las noches cuando no hay mucha gente en las calles Sale y se graba blogueando No tiene planeado subir esos videos De hecho los borra Excepto el que quiso compartir con nosotros Me cuenta que hace dos semanas Salió de noche y pasó por un cementerio Sacó su cámara y comenzó a grabar Intentaba darle un tono paranormal a su voz Pero no le salía Borró todo lo que grabó en el cementerio Y luego siguió caminando El video que grabé es en pantalla Es la continuación de esa noche Por pudor evitaba hablar frente a los demás Grabó 15 minutos más Y su noche terminó Mark me mandó estos últimos 15 minutos de grabación Ya que está seguro que captó algo extraño Te dejaré una versión resumida A ver si te das cuenta tú mismo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, la iglesia La iglesia La iglesia Ok 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 Quiero ir aquí ¿Cómo puedo ir aquí? Ah Ah Oh 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 Very dark Very dark Here Very dark Ok 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 Now the way Behind these trees Let's go Not the way Ah ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?